La Brigada contra el Homicidio dispondrá de 100 uniformados de todas las especialidades en la ciudad de Valledupar. El objetivo principal es trabajar de forma articulada con las autoridades administrativas en el incremento de pago de recompensas y la percepción de seguridad en los habitantes de esta capital. Además de incrementar las acciones operativas en sectores críticos y priorizados de la ciudad con el objetivo de tener una mayor reacción al momento de presentarse a la comisión de un hecho delictivo como es el del homicidio. Asimismo tendrá la conformación de mayores puestos de control en horarios donde se genera la alteración de la seguridad con el apoyo del Observatorio del Delito. Con el Grupo de Prevención Ciudadana se adelantarán labores de puerta a puerta con policías de vecindario en la búsqueda de información que permita dar resultados contundentes contra los delincuentes solicitados en el cartel de los más buscados en el Cesar. Estamos hablando de siempre reforzar, como en todo el país, frente a cualquier hecho que se presente todas las actividades de la policía, con la fiscalía, con las alcaldías. Esa es una labor de todos, no solamente de la policía. Y eso lo recalcamos precisamente en el Consejo de Seguridad. Para el Cesar es una fortuna tener a un coronel como el coronel Restrepo acá, quien fue jefe de la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá, con el general Penilla, en donde se produjeron los mejores resultados en la lucha contra el delito. Tuvimos una reunión ahora con personas muy destacadas, muy destacadas, de la vida en Valledupar y en el Cesar. Y daban las gracias precisamente a la institucionalidad, en ese trabajo integrado, con gobernación, con la alcaldía, con los empresarios, con las comunidades, con los frentes de seguridad. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en todo Colombia. Trabajar integradamente, siempre dando las gracias al gobernador, siempre dando las gracias al alcalde y contribuyendo, tenemos retos, entre todos sacamos adelante esos retos. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante-bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Masla, restaurante-bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba masla-resto-bar. Contacto 323-461-2786. Masla, restaurante-bar.